Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La elección de padrinos oculta las cuotas que negoció Nicolás Maduro para enfrentar la lucha interna por el poder. El sucesor de Chávez ha sabido jugar sus cartas y vuelve a ser el candidato a la presidencia de Venezuela con el mensaje de que sigue siendo el líder de la revolución. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Desde el último año se acentuó en la revolución bolivariana las fuerzas internas que buscaron la sustitución de Nicolás Maduro, el principal es Diosdado Cabello, quien ha luchado por llegar a Miraflores, incluso con Hugo Chávez en la presidencia, pero no ha superado ser el segundo a bordo con tendencia a la baja. El sucesor de Chávez ha sabido jugar sus cartas y vuelve a ser el candidato a la presidencia con el mensaje de que sigue siendo el líder de la revolución mientras en una hábil maniobra envía a los ministros como padrinos o madrinas a la campaña en las regiones, e incluso envía el segundo a bordo a ocuparse del estado Zulia, uno de los 23 estados del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nosotros vamos a avanzar y vamos a ser definitivamente libres. ¿Pusieron fecha? Bueno, ahora cálensela. Ahora cálensela, nosotros vamos a organizarnos como lo estamos haciendo. Y por cierto, María Corina, después de un evento maravilloso que estuvo por los Andes, portuguesa y marina, hoy se encuentra en Carabobo. Y la respuesta es la misma. La respuesta es, sigue adelante, que tú nos vas a guiar hacia nosotros, hacia donde queremos, que es el camino definitivamente ciudadano y libertario. Muchas gracias. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Quiero preguntarle por una supuesta reunión que solicitó la plataforma unitaria con la candidata opositora de la Comunidad Nacional. ¿Hay efectivamente esta solicitud de los candidatos políticos que se ha hablado de 10 partidos políticos que tienen reunirse también? Nos reunimos a diario. O sea, estamos participando en discusiones importantes, midiendo los escenarios, entendiendo las estrategias que tenemos que hacer para superar cada obstáculo que están poniendo. Mañana son capaces de decir, entre tantas consideraciones, que bueno, que la única condición que hay para el venezolano es que quien vote por María Corina, al final se le suma maduro. O sea, cosas, barbaridades como esa, es la que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, nosotros nos estamos reuniendo, es legítimo, las inquietudes que hay en cuerpos plurales. Esa es la diferencia de ellos a nosotros. En la pluralidad, en la discusión, en compartir criterios o no compartirlo, estamos conjugando y construyendo una vía que al final represente al país. Lo más importante y lo grande de lo que se está logrando en todos estos procesos es que los partidos políticos, en los cuales nos incluimos nosotros, estamos entendiendo que lo que hay que seguir es el deseo de la gente. Y allí sí, por supuesto que María Corina se está reuniendo con los partidos de la plataforma, pero se está reuniendo con los sectores sociales, pero se está reuniendo con otras organizaciones que no forman parte de la plataforma, pero se está reuniendo con la gente del chavismo, en las bases que nos están llegando distintas opiniones y nos dicen, ¿saben qué? Queremos un cambio. No se rindan, no se entreguen, no caigan ante la desesperanza que esto quiere infundar. Sí, nos estamos reuniendo con la plataforma, hubo reuniones interesantes, las seguirán existiendo. De aquí al 28 de julio hay mucho por construir, dentro y fuera del país. Se me faltó decir también con mucha gente del exterior, representantes de gobiernos extranjeros, que entienden que en Venezuela no hay una elección legítima sin la participación del liderazgo, de alguna manera, valga la redundancia, legitimado por la gente. El día de hoy, ¿cuántas tarjetas cuentan, digamos, para la posible elección del director de julio? Sabemos que el viernes habrá ese anuncio, pero en el punto de la plataforma, ¿cuál es la tarjeta? Tú has tocado un punto clave, porque ¿cómo es posible que a escasos días de la postulación todavía haya la incertidumbre de qué tarjetas quedan y qué nos quedan? Y las cambian como barajitas. O sea, vamos a ver cómo impedimos que esta gente pueda libremente postular. Por decirte algo, lo que consideramos una aberración, en otra época, que hay mucha gente, bueno, Juan Carlos, mucha gente que conoce el tema electoral, lo indicado es que cualquier venezolano, por iniciativa propia, se puede inscribir. Y no tenga que pedir en un laxo de cinco días la recolección de por lo menos un millón de firmas. Que además va a estar bajo el criterio y la discrecionalidad de ellos, si pasan o no. O sea, ya por ahí tú es un atropello. Estoy hablando de lo normal. Tú quieres ser candidato presidencial, que tienes todo tu legítimo derecho. Bueno, obviamente la estructura creada sistemáticamente para no postular. Es todo un sistema para no postular, salvo los partidos de ellos. Porque cuando tú ves el tarjetón o el menú de partido, de los 40 o 45, 48, no sé cuántos hay, 42 están vinculados al sistema y al régimen. Entonces, oye, eso es la democracia que ellos sufran. Esa es la claridad y la transparencia que quieren. Esas son las cosas que estamos nosotros anunciando. Además, ¿quién tiene la tarjeta hoy de Primero Justicia? O de Acción Democrática. Que están en esta plataforma unitaria. O de COPEI. O de un nuevo, bueno, un nuevo tiempo. Si la tienen, está en manos de ellos. La de Voluntad Popular. ¿Dónde están esas tarjetas? 20. ¿Dónde está 20 ante la solicitud que hicimos nosotros? O sea, tenemos los derechos ciudadanos. Y olvídense de María Corina en este caso como aspirante o como candidata de una organización que tiene más de 50 mil personas. ¿Tienen realmente su legítimo representante la tarjeta? No, no la tienen. Entonces, eso es parte de la discusión. Entonces, estamos esperando a ver qué tarjeta nos dejan para postular una barbaridad y, por supuesto, una aberración como muchas que hay en este proceso. Señor Álvaro de La Voz de América. ¿Qué información maneja sobre las cuatro detenciones, los jefes de campaña? Han pasado varias horas, no sabía nada de ellos. Fueron presentados, pudieron tener acceso a una defensa privada. Mira, allí, pues, la práctica es, independientemente que hubiese pendiente o no, detener y después construir las razones. Los retienen, no los presentan en los tiempos, ya los abogados nuestros se han pronunciado al respecto. Hay que meter medidas de amparo, pero además no le dan la legitimidad de defenderse en esa presunción de inocencia y que ellos puedan nombrar a sus abogados. Tienen que ser con abogados públicos o defensores públicos que al final están aceptando lo que injustamente se les imputa. En el caso de Milbrán, que es el último detenido, no sabemos ni dónde está. O sea, no lo han presentado. Declararon que había la incompetencia en el tribunal de Varina, pero no dijeron dónde está ahorita. Se entendería que en las próximas horas lo hubiesen presentado al tribunal de la causa de que fuera competente. Dicen que es Caracas. Bueno, tendría que ser Caracas, pero ya tendría que tener primero un defensor privado y, por supuesto, saber de qué se le imputa. Bueno, yo todavía no sé de qué se le imputa. Sinceramente, salvo la opinión pública que hizo el fiscal. Entonces, eso es parte de lo que te digo, de los atropellos sistemáticos, de una institucionalidad que en Venezuela prácticamente está secuestrada por un sector que quiere mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.